Donde empezó, donde nos conocimos, pero sé que creciendo está. La primera estación se convirtió en verano, ¿cómo pensar que ibas a llegar? Manos tocándose, buscándose, tocándome, tocándote. Donde Carolina no fueron buenos otros tiempos. Nunca pensé en volver hacia atrás, pero yo miro y... La noche no está sola, la llenamos nosotros dos. Y este dolor que siento en mi hombro, no duele si contigo estoy. Suave pasión, suave pasión, tocándome, tocándote. Dulce Carolina no fueron buenos otros tiempos. Nunca pensé en volver hacia atrás, no, no, no. Dulce Carolina no fueron buenos otros tiempos. Nunca pensé en volver hacia atrás, dulce Carolina no fueron buenos otros tiempos. Nunca pensé en volver hacia atrás, dulceania no fueron quienes nos conocían. Donde machen las cosas historias son era una vez más, que pueden comenzar hacia atrás Each 66. Gracias.